El gobierno estadounidense dio de manera oficial la categoría de cártel a una organización delictiva a la que identifica como rival del cártel de Sinaloa, engabezado por Joaquín el Chapo Guzmán. Este jueves el Departamento de Tesoro hizo públicas sanciones contra la organización narcotraficante de los Mesa Flores. Identifica como líder de ese cártel a Fausto Isidro Mesa Flores, Chapito Isidro e incluye a siete miembros de su familia y tres empresas dentro de este grupo delictivo. El grupo de los Mesa Flores surgió en Guasave, Sinaloa y desde la década de 2000 a 2010 es responsable de ingresar a Estados Unidos grandes cantidades de mentafetamina, heroína, marihuana y cocaína, de acuerdo con el despacho informativo. Desde entonces ha sostenido una violenta disputa con el cártel de Sinaloa liderado por el narcotraficante más buscado en México, el Chapo Guzmán, que ha dejado muerte en ese estado. Además de líder del cártel, el Departamento del Tesoro designó como narcotraficantes a la esposa de Mesa Flores, a la Selly Chan Insuna, al padre Fausto Isidro Mesa, a la madre Angelina Flores, a la hermana Flor Angeli Mesa y a los tíos Agustín Flores Zapodaca, detenido en julio pasado en México, Salomé Flores y Panfilo Flores. En julio de 2012 Agustín Flores Zapodaca fue detenido en México por distribución de narcóticos y permanece bajo custodia mexicana. Por último, tres empresas ubicadas en Guasave, Sinaloa, fueron designadas como de la propiedad del grupo. Se trata de una empresa de transporte de granos denominada Autotransportes Terrestres SADCB, una estación de servicio denominada Autoservicio Yatsiri SADCB y una empresa de construcción denominada Constructora Yatsiri de Guasave SADCB. De acuerdo con información del Semanario Zeta Tijuana, publicada en septiembre 24 de 2012, El Chapo Isidro perteneció al cárter de los Beltrán Neiva y conforme a indagatorias federales, controla criminalmente una amplia zona de Sinaloa. En el mapa y organigrama delictivo elaborado por autoridades federales y militares del Estado de Baja California Sur, Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, figura como líder del cártel de la oficina. De acuerdo a indagatorias federales, el grupo criminal denominado cártel de la oficina es considerado extremadamente peligroso y violento por estar integrado por decisiones de organizaciones como Los Zetas, La Familia Michoacana, cártel del Golfo y principalmente de células activas criminales del llamado cártel de los Beltrán Neiva. Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, es considerado un hombre joven, astuto y muy sanguinario. Originario de Guasave, tiene actualmente bajo control la zona norte de Sinaloa, desde Shoix hasta los Mochis, Guasave y Guamuchi. En el sur, tiene el destino de Playa de Mazatlán, áreas donde se han desatado los más cruentos enfrentamientos entre grupos rivales que pelean por el control del territorio con narcotraficantes muy poderosos e influyentes como el otro Chapo, Joaquín Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, además de Juan José Esparragosa Moreno El Azul. Las investigaciones recabadas han llevado a considerar a la oficina como una nueva organización delictiva que alcanza el rango de cártel por el nivel de estructura, violencia y peligrosidad. Conforme a la ficha federal, estos se dedican principalmente al narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, extorsión y asesinato de personas, sobre todo al narcomenudeo, su principal vínculo con policías, jefes policíacos y autoridades locales corruptas que reciben dinero a cambio de protección. Las células de esta organización utilizan el método de la amenaza y violencia para intimidar a policías y células antagónicas con la escuela de plata o plomo, los privan de la libertad y los obligan a comprometerse a delinquir para ellos La última vez que el Chapo Isidro estuvo a punto de ser capturado por el ejército mexicano fue el 28 de abril de 2010 en la sierra de Choix, Sinaloa. El intento de detención del delincuente dejó como saldo dos militares muertos y dos de sicarios abatidos, entre los que se encontraba su brazo derecho, Omar Alfonso Rubio, el Chonte, su jefe de pistoleros. De Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, se dicen muchas cosas allá por Sinaloa e incluso en los pasillos de las fuerzas federales. Se dice que lo han visto paseándose en Mazatlán, Guasave, los Mochis, como un turista más. La realidad es que trabaja para los Beltrán Leiva y es el que pelea la plaza de Guasave contra células de Joaquín el Chapo Guzmán. En sólo tres años, el Chapo Isidro se había convertido en el principal líder de los grupos de los Beltrán en el estado a través de los mazatlecos. Este grupo opera principalmente en Mazatlán, los Mochis, Batamote y hasta en Nayarit, donde Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, es su principal operador. De acuerdo con un informe de la PGR de mayo de 2011, los encargados de la plaza en los Mochis para los mazatlecos son Juan Pablo Osuna Sánchez y Jesús Miguel Pacheco, alias El Pecas. Se dice que el Chapo Isidro es el más sanguinario del grupo y el más astuto, el preferido de lo que queda de los Beltrán. Se dice que estuvo en la balacera de las Glorias, en Guasave, el 6 de abril de 2012. Versiones de testigos aseguran que descansaba en el bañario Las Glorias. Las autoridades tenían información de que en ese lugar se encontraba un pez gordo de los mazatlecos. A la hora que quiso salir, el Chapo Isidro fue descubierto y comenzó el tiroteo pero logró escapar por mar. Un policía de élite narró lo ocurrido. Nosotros íbamos llegando a Las Glorias y los sicarios iban saliendo. Nos encontramos de frente, pero nos dejamos pasar. Dieron la orden de seguirlos y cuando voltearon, los sicarios ya estaban en posición de ataque. Nos quisieron rodear, pero les respondimos la agresión y agarraron camino. ¿Quién iba ahí? No lo sé, pero un pesado sí era. La información oficial solo da cuenta del enfrentamiento entre sicarios y elementos del grupo de élite de la Policía Ministerial de Sinaloa, pero no de la presencia del Chapo Isidro. Distintas versiones periodísticas dan a conocer que después, el Chapo Isidro estuvo en el enfrentamiento entre el ejército y grupos criminales en Choiz, el 28 de abril, donde habrían muerto al menos 40 personas. En otro hecho, se le relaciona con la emboscada a agentes estatales en el Burrión, de mayo de 2011, en la carretera internacional México 15. Aseguran que el Chapo Isidro y sus sicarios de los mazatlecos, protagonizaron la balacera en Tubutama, Sonora, en junio de 2010, donde aniquilaron a un grupo del cártel de Sinaloa denominado Antrax, dejando 21 muertos. Otras versiones afirman que su grupo fue el responsable del homicidio en septiembre de 2010, de Reyes Castro Molina, el Rey Castro, en Obregón, Sonora, identificado como uno de los jefes de la plaza del cártel de Sinaloa. De acuerdo con información de autoridades estatales, el Chapo Isidro es el encargado de las emboscadas a grupos de la policía ministerial. También fue el artífice de la emboscada a escoltas del secretario de Seguridad Pública sinaloense, Francisco Córdoba Celaya, el 16 de julio de 2011, donde murieron 11 de sus escoltas y un civil. Los agentes del llamado Grupo Élite, corporación creada por el gobernador Mario López Valdés Malova, regresaban a Culiacán de los Mochis cuando fueron interceptados por un grupo armado. Y estos son sus aliados, o lo que queda de ellos, de los Beltrán Leiva y de Heriberto Lascano, el jefe de los Zetas. Fueron aliados, pero una supuesta traición los dividió y convirtió en rivales a muerte. Antes de eso, los hermanos Beltrán Leiva e Ignacio Nacho Coronel trabajaron para el cártel del Pacífico junto a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. En 2008, con la detención de Alfredo Beltrán Leiva, sus hermanos Arturo y Héctor supusieron una traición por parte del Chapo y decidieron separarse y formar su propio grupo. El nuevo cártel de los hermanos Beltrán Leiva se estableció en los estados de México, Morelos y Guerrero. Arturo Beltrán Leiva, líder del grupo que creó con sus hermanos, fue abatido por las Fuerzas Armadas el 19 de diciembre del 2009 en Cuernavaca. Tras su caída, se creó una crisis interna en su organización y propició la formación de dos grupos rivales que controlan los estados de Morelos y Guerrero. Uno fue encabezado por Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien fuera jefe de sicarios de Arturo Beltrán. El otro grupo se hizo llamar Cártel del Pacífico Sur y es encabezado por Héctor Beltrán Leiva, el único de los hermanos que continúa prófugo. La Barbie fue detenido por la Policía Federal el 30 de agosto del 2010. Tras su captura, se generó otra crisis y la agrupación se dividió en dos organizaciones antagónicas, más pequeñas, que se asentaron en Acapulco. Ociel Cárdenas Guillén se convirtió en 1998 en líder del cártel del Golfo. El nuevo capo necesitaba un grupo de protección y eliminación de sus enemigos. Solicitó solo exmilitares. El encargado de reclutarlos fue Arturo Guzmán de Sena, un exteniente del ejército mexicano, que se dio de baja en 1997. Así, alrededor de 40 tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y soldados rasos, dejaron las filas del heroico instituto para unirse a las del grupo delincuencial. El reclutador, Guzmán de Sena, fue apodado el Zeta Uno, en alusión al color azul del traje militar. Los Zetas, trabajaron 10 años para el cártel del Golfo. En 2009, se habló de una fractura. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Zeta 40, y Heriberto Lascano Lascano, alias Lasca, se mantenían como fundadores del brazo armado. El Lasca formó parte de la infantería del ejército hasta 1998. La separación de los Zetas con su grupo creador, se detonó tras la muerte del Concord III, a manos del Metro III, el 19 de enero de 2010, en Reynosa, Tamaulipas. El Concord III, fungía como operador de Miguel Ángel Treviño Morales. Desde entonces, los Zetas y el cártel del Golfo son enemigos.